Yo no quiero el amor de mi vida, con respiro y el pena de su espalda Yo no quiero el día de este pasado, vuelva del mercado con ganas de llorar Yo no quiero la tienda con cuchero, yo no quiero ser alto para ti Yo no quiero la torre de peorero, ni cumpleaños de mi Yo no quiero ganar con mi padre, yo no quiero que diga mi champú, yo no quiero nunca arreglaré, cortarme la copoleca, brindar a ti, un saludo, yo no quiero, domingo por la tarde, yo no quiero conmigo, yo no perdí, lo que yo quiero conmigo, y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no me mata, porque el amor es que matas un saludo, yo no quiero juntar para ti, no me pidan de ganas sin temer, yo no quiero conmigo, 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 dos veces por semana, sin ganas de comer, yo no quiero, a los verdaderos, yo no quiero dejar su lugar, yo no quiero de ganas sin temer, yo no quiero dejar su lugar, y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, yo no quiero cuando no me mata, porque el amor es que matas un saludo, y morirme conmigo si te matas un saludo, y morirme contigo si te mueres, porque el amor cuando no me mata, porque el amor es que matas un saludo, y morirme contigo si te mueres, porque el amor es que atractivo si te mueres, porque el amor es que matas un saludo, y morirme contigo si te mueres, porque vamos a celebrar una canción que está en nuestro tercer disco un disco que todavía no ha salido a la luz pero que saldrá muy pronto y que será Viento del Mar y la mamá se la queremos dedicar a las maravillosas etapas que nos acompañan espero que os guste, ya me diré ahí cuando acabe el tiempo porque es un nuevo día sin tener que hacer voy de pasar la vida sin querer la ver ya que tengo mi rocina, nada que no se quede y me enfado si me mira sin saber por qué con el cierro y cierro la luz sana cuando puedo resistir ante mi alma justo en el silencio sentado en mi cama vivo Viento del Mar vuelve a por ella y traeme la quiero un lugar lo que rompió su soledad Viento del Mar vuelve a por ella y traeme la Tanto minera tú que rompió su soledad que me quieten stan no me gusta el tiempo cuando me estrellas no meanen yo no me gustan que me hable que no me saque sin esta a la sesión no me gustan No me gustan los que hacen que te sientas mal, no me gustan los que hablan, siempre por detrás, no me gustan los que hablan sin tener que hablar. No me encierro y cierro la lucha, hago cuando puedo resistirte mi alma, justo en el silencio sentado y en mi cama, amigo. Viento del mar, vuelve a por ella y trae vela, quiero curar lo que rompió su soledad. Viento del mar, vuelve a por ella y trae vela, quiero encontrar lo que rompió la tempestad. Viento del mar, vuelve a por ella y trae vela, quiero curar lo que rompió su soledad. Viento del mar, vuelve a por ella y trae vela, quiero curar lo que rompió su soledad. Viento del mar, vuelve a por ella y trae vela, quiero curar lo que rompió su soledad.